Dice, desarrollan una nueva tecnología que hace revivir órganos vitales en cerdos muertos. Dice, un grupo de científicos en Estados Unidos ha logrado restaurar la circulación sanguínea y otras funciones celulares en cerdos una hora después de que fallecieran, según revela un estudio publicado el miércoles en Nature. A mí me vino algo a la cabeza cuando estaba leyendo esta noticia, cuando la escuché por la televisión y en redes sociales, que ya saben que tiene un par de días esta noticia, pero aparte de ser un descubrimiento tecnológico basado en la naturaleza y en órganos y células y demás, cómo me recordó a que llevamos varios años, 10, 15, 20 años, 15, 15, 13, 12 y 15 años con películas de zombies. ¿Cómo están puestas de moda las películas de zombies? Y esto me trajo, me llamó a eso, ¿no? Cómo desarrollan una tecnología que hace revivir órganos vitales, ¿no? Cómo, si transpolamos esto un poquito al ser humano, ¿no? Podríamos pensar en eso, ¿no? En fantasee un poquito, ¿vale? Lo reconozco. Fantasee un poquito con esta noticia y me vine un poquito arriba y reconozco que igual se me ha ido la olla con este tema, pero a mí lo primero que me vino a la mente fueron los zombies. Como un zombie, pues, es un cuerpo regenerado horas después de su muerte, ¿no? Entonces, dice, la investigación desarrollada por expertos de la Universidad de Yale demuestra que es posible ralentizar el rápido deterioro que sufre el organismo después de la muerte, lo que podría tener aplicaciones útiles para alargar la vida. Dice, la administración de un líquido protector de células especialmente diseñado para órganos y tejidos podría, por ejemplo, mantener en buen estado durante más tiempo órganos que están siendo trasplantados al tiempo que ampliaría la disponibilidad de estos, destacan los autores de un comunicado, ¿vale? Esta es la parte en la que ya te baja la realidad, ¿vale? Como vemos que al principio, pues, nos hablan de alargar la vida, ¿no? Dice, lo que podría tener aplicaciones útiles para alargar la vida, pues, aquí estamos fantaseando, como yo con los zombies, estamos fantaseando, ¿no? Pero luego, gracias a Dios, la noticia te baja un poquito a la realidad, ¿no? A la aplicación más cercana que podría tener esta tecnología nueva, ¿no? Y es a esa, ¿no? A mantener un buen estado durante más tiempo los órganos que están siendo trasplantados o que van a ser trasplantados. Todos sabemos que el trasplante de órganos, pues, es un procedimiento, ya no en sí el procedimiento del mismo trasplante, sino que todo el proceso anterior de extracción y transporte de estos órganos, pues, ya sea a los diferentes hospitales necesarios, ¿no? Porque mucha suerte sería que estuviera todo en el mismo hospital, ¿no? Entonces sabemos que el gran problema de que esto pueda suceder, de que un trasplante se pueda llevar a cabo, es la disponibilidad, ¿no? Es que esté a una distancia prudencial en la cual pueda ser transportado y pueda ser viable, ¿no? Entonces sabemos cómo esta tecnología ya ha sido probada en cerdos y con una hora de diferencia después de la muerte. Sabemos, he estado investigando un poquito y sabemos que ciertos órganos muy específicos pueden durar un poco más de eso de la hora, ¿no? Hasta dos y tres horas fuera del cuerpo, bien refrigerados y bien transportados. Hasta tres, cuatro horas he leído que, por ejemplo, un corazón o un hígado o alguna cosa de esas, pues, puede ser viable el trasparte. Pero luego hay otros, pues, como Corazones y algún otro que leí por ahí que se degradan mucho más rápido y que tiene que ser más rápido y que el transporte sea más ligero para ese tema, ¿no? Entonces vemos cómo esta noticia nos trae a Coalición un tema que nos puede avanzar en este tipo de trasplantes, ¿no? A ver, tenemos un audio. Hola, Maizal, ¿qué tal? Gracias por pasarte y te escuchamos. Hola, Javier, ¿qué tal? Ya estoy por aquí disponible para escucharte. ¿Qué te iba a decir? Sobre el agregamiento de la vida. Tengo entendido que hay un youtuber que al parecer es muy majo, lo quiere mucha gente, que se llama Dallas. Dallas Review. Y al parecer este está estudiando el tema para no morirse. Así que échale un ojo, a lo mejor encuentras algo. Por otro lado, quería decirte también que yo soy un gran aficionado del zombivirico. Es uno de mis temas favoritos para leer y para series y para estas cosas. Y nada, quería hacerte un apunte. Que si sumamos eso que estás explicando, con que ya existe un hongo que zombifica bichos, que se ponen en las hormigas, por ejemplo, y controlan su cuerpo para que acaben mordiendo una hoja y entonces infectan la hoja y infectan a otras hormigas que también se zombifican y imagínate la combinación. Mira, pues eso no... Desconozco. He visto películas de zombis, pero desconozco que algún documental que otro he visto de algunas tribus y cosas de eso que llaman tribus zombis y tal, pero desconozco esto de la hormiga que me has comentado y lo de Dallas Review lo buscaremos y lo traeremos por aquí. Y si eres un experto en zombis, hacemos un día un programa especial de zombis y hablamos sobre ese tema porque es interesante y más sabiendo que ya hay cosas parecidas en las cuales se puede manejar información. Así que lo vamos viendo, sí. Es interesante. El tema es interesante y es importante también. Y como aquí esta noticia, pues nos ponen en la palestra líquidos que se inyectan. Dice, todas las células no mueren inmediatamente. Dice, hay una serie de eventos más prolongados. Se trata de un proceso sobre el que se puede intervenir, detener y restaurar algunas funciones celulares. Es interesante. Sé que es un líquido. Estuve viendo una tecnología nueva que se llama BrainX y el líquido OrganX. El líquido se llama OrganX. Que esto tiene nombre de malo de película o de empresa como de ACME, ¿no? De los dibujos animados, ¿no? Hola, Mayer, ¿qué tal? Gracias por pasarte. Te escuchamos. Te recomiendo... Hola, buenas tardes, Javier. Buenas noches. Te recomiendo una película que se llama Reanimator, que es del 85, creo. y está basada en unos libros de Lovecraft y ahí se toca ese tema bastante. Es interesante la peli. Vale, vale. Me la apunto y sí, le echaremos un vistazo. Es interesante que sea del 85 y a veces estas películas son mejores que las más actuales, ¿no? Bueno, dice el... Gracias por la recomendación y luego la veré. La veré y lo comentaremos seguramente en otro episodio. Dice, para este último estudio, el equipo liderado del nuevo por el experto Nenand Sestan administró una versión modificada de BrainX llamada OrganX a todo el organismo de un cerdo, no solo al cerebro. Dice, las características del método señalan que la tecnología está compuesta por una máquina de perfusión similar a las que imitan el trabajo del corazón y pulmones durante trasplantes y por un fluido experimental que contiene compuestos que pueden mantener la salud celular y evitar la inflamación en todo el cuerpo del cerdo. Sabemos que en el momento de descomposición del cuerpo existe un proceso de inflamación, o sea, parte de la descomposición genera gases, estos gases generan una inflamación. Por eso vemos... Muchas veces ha pasado ahora, ha salido también en televisión aquí en España, pues que hemos visto que hay varias ballenas que están dando vueltas por el... por el océano y tal, que se están acercando mucho, que incluso hubo una que se quedó varada y tal. Eso me recordó de otros años, ¿no? Que ha pasado algo así y como decían, que no hay que acercarse, ¿no? Cuando encontramos una ballena varada o un animal de estos varados en la arena de las playas, no hay que acercarse, ¿no? Porque pueden explotar. O sea, entran en un proceso de descomposición que se generan los gases, que se va inflamando, se va inflamando, se va inflamando y que en el momento que tú te acercas y lo toques un poquito con el dedo, ya rompes esa superficie, esa presión superficial que tiene el tejido en ese momento y que puede explotar, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa en el proceso de descomposición de los cuerpos, ¿no? Y como están diciendo aquí, pues es un proceso que pasa muy rápidamente, que automáticamente, ni bien uno muere, empieza automáticamente la descomposición. Entonces, parece ser que inyectar este líquido pues evita que esto pase de una manera más rápida y que se pueda ralentizar y que incluso están diciendo que ese líquido recompone partes de células ya deterioradas por la descomposición en sí, ¿no? Dice, así a los animales previamente anestesiados se les aplicó el tratamiento con OrganX una hora después de inducir un paro cardíaco. Dice, seis horas más tarde los expertos constataron que ciertas funciones celulares clave seguían activas en muchas zonas del organismo de los cerdos como el corazón, hígado y riñones. Asimismo, lograron restaurar algunas funciones en el corazón donde detectaron evidencias de actividad eléctrica con el que este órgano mantuvo su capacidad para contraerse. Podemos ver cómo al principio de la noticia podríamos entender que estamos reviviendo al animal pero no es eso, ¿vale? El animal al final está muerto simplemente que logramos con este líquido mantener esas funciones vitales de ciertos órganos durante más tiempo y ralentizar esa descomposición cosa que pues eso, trasladado a seres humanos pues nos prolongaría el tiempo necesario para un trasplante, ¿no? A ver, Maizal, te escuchamos. Una vez, no sé si lo leían en una noticia o fue a través de un vídeo de YouTube en el cual explicaban que, bueno, que en un pueblo de los Estados Unidos si no me equivoco encontraron balada una ballena la cuestión es que no sabían qué hacer con ella la cuestión es que tenían un gran dilema para deshacerse de ese bicho que día tras día se iba descomponiendo cada vez más así que alguien tuvo la genial idea de meterle explosivos fue un destrozo absoluto me imagino aparecieron trozos de ballena en medio del pueblo y toda la zona quedó con un hedor repugnante que duró durante semanas incluso meses aunque ahora que lo pienso a lo mejor lo he visto en un capítulo de los Simpsons o padre de familia aunque, en fin siempre está guay ¡Qué cabrón! Ya te vale los tienes aquí a todos en ascuas y resulta que es un capítulo de los Simpsons no te jodes muy bueno pero sí puede pasar no está muy lejos de la realidad ese tipo de decisiones pero imagínate es posible es posible dice también conseguimos restaurar la circulación por todo el cuerpo lo cual nos sorprendió celebra Sestan quien precisa que normalmente cuando el corazón se para los órganos comienzan a hincharse y el colapso de los vasos sanguíneos bloquea la circulación dice no obstante observa los órganos de los cerdos fallecidos tratados con órganes parecía que funcionaban como ya ocurrió con el experimento efectuado en 2019 los expertos hallaron ahora pruebas de que algunas zonas del cerebro recuperaron su actividad celular si bien no detectaron actividad eléctrica organizada que indicase la existencia de conciencia conciencia por contra se observaron la presencia de movimientos musculares involuntarios y espontáneos en la cabeza y cuello de los animales lo que sugiere que retuvieron ciertas funciones motoras señalaba Sestan que es el doctor este o sea un zombie un zombie que vemos que caminan así como si tuvieran espasmos entonces le daremos una vueltecita a ese tema de los zombies y lo y lo traeremos en algún en algún capítulo porque es interesante eso que me estabas comentando Maizal es es interesante el tema este de los zombies y como ya pues eso hay cuestiones en los animales como estabas comentando antes de las hormigas y el hongo este como me ha llamado la atención me has despertado la curiosidad mira va a ser que que está bien este tema lo analizaremos ¡Suscríbete al canal!